Muchas gracias, Nicolás. Información en vivo desde la calle Garcilaso, aquí en el centro histórico de nuestra ciudad, en uno de los puntos de venta de los boletos de ingreso a Machu Picchu. Para informarte que el Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu comunicó que la decisión de suspender la huelga se debe a que el Ministerio de Cultura autorizó la venta de mil boletos más para ingresar a la Ciudad de la Inca. La huelga estaba prevista para el próximo lunes 5 de septiembre e iba a ser acatada por el Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu, pero decidieron suspenderla, según informó esta organización a través de un pronunciamiento, por la disposición de incrementar la venta de boletos allá en la Ciudad de la Inca. A esta hora de la mañana, en el punto de venta de boletos de ingreso a Machu Picchu, se evidencia poca cantidad de turistas que están juzgando por conseguir un boleto de ingreso. Informarte también que si las personas no llegasen a encontrar boletos, porque los boletos hasta el mes de septiembre están agotados aquí, pueden recurrir a la Municipalidad del Distrito de Machu Picchu y previo empadronamiento podrían poder conseguir un boleto de ingreso a la Ciudad de la Inca. Como te vuelvo a mencionar, a esta hora de la mañana no hay mucha influencia de turistas aquí, en la calle Garcilaso, y la huelga que era programada para el 5 de septiembre ha sido suspendida debido al incremento de la venta presencial de boletos en la Ciudadela de Machu Picchu. Este incremento ha generado el malestar en los operadores turísticos de la ciudad porque ellos han manifestado que es un atentado ante la capacidad de ingreso que tiene la Ciudadela. Recordemos que la Ciudadela tiene un ingreso de aforo de 4.044 visitantes por día. Esta es la información que te puedo dar a esta hora de la mañana desde la calle Garcilaso en el Centro Histórico de la Ciudad. Adelante contigo, Nicolás. Gracias. 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 Gracias.